Música Nosotros ya no tenemos a quien pagarle nuestra deuda del crédito que adquirimos. Música Quería sacar 100 mil pesos más, ya fue cuando fui al juzgado a investigar, lo cual no era cierto. Música Ya llevo más de dos años, estoy cobrando 200 pesos quincenales. Música Una lesión en el cartílago no se repara como ocurre con otros tejidos del cuerpo. Música ¿Qué tal, cómo están ustedes? Mi gracias por acompañarnos, soy Jorge Garralda. Transmitimos en vivo desde la Ciudad de México, con esa señal llegamos a toda la República Mexicana. Gracias, gracias por su preferencia. Y mil gracias también a toda la gente linda de Guatemala que nos recibió con esa calidez y esa calidad humana. Mil gracias a todos ustedes ahí en Guatemala, un abrazote. Llevamos la gira Vive, la versión de Guatemala pues ha iniciado posterior a la de México. Tenemos el mensaje para llevarlo a los chavos, estamos recorriendo los departamentos. El departamento en Guatemala es lo que vendría siendo un estado. Los departamentos allá son estados o estados y departamentos. Entonces estuvimos en el departamento de Petén o en el estado de Petén. Saludos a toda la gente de Guatemala y que nos ven muchísimo por allá. Un abrazote, mil gracias. Y de regreso a la Ciudad de México nos tocó la aventura del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con un vuelo sudamericano. Dios lo ampare usted cuando viaje de Guatemala a la Patagonia, cuando viaje a América Central, a América del Sur. Cuando usted viaje a sus territorios, sus maletas van a ser revisadas extra. Por el narcotráfico, por la entrada de lana. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y esto va a las autoridades aeropuertuarias del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo sé que no es bronca de la aerolínea. Yo sé que no es bronca de la PFP, la Policía Federal. No es bronca. Yo sé que no es bronca del que administra las bandas. Si vamos a esperar, los que viajamos a Sudamérica por cuestiones de lo que le vale a usted, de trabajo, de familia, de paseo. Si vamos a esperar tanto, busquen un lugar para que nos podamos sentar. Eso sería un buen detalle, porque las maletas tardan una hora y media en salir, promedio. Pero deje eso. Eduque al imbécil que acomoda más las maletas y se empiezan a limar en la banda y le vale. Yo entiendo que el perro tiene que pasar y las tienen que voltear. Bueno, eso es parte del narcotráfico y que limpien. Ahí. Pero el director del aeropuerto, yo sé que son sindicatos impoderosísimos. Tienen al sindicato de X, de Z, que mueven, quitan. Pero no podían educar a las bestias de la banda. Sí me fui a asomar por el hueco y decirle de lo que se iba a morir al pelafustán y retratárselo. Pero ¿para qué le enseñó la foto de un pelado? Si son maleteros de malas, mándelos a cargar llantas de avión. Que cumplan con lo que están haciendo. Porque estoy planeando, no sé, ¿qué tal que hay una demanda masiva de todos los usuarios de los aviones? Si yo pago un boleto, tienes que entregarme mi equipaje en buen estado. Y aquí hay abogados para plantear algo así. Es interesante, ¿no? No hay sindicato que pague esa demanda porque todos los usuarios de aviones podrían hacerlo. Por otro lado, edúquelos. Yo sé que el director del aeropuerto, finísimo personaje, ha llegado a tomar posesión de un aeropuerto, patas para arriba que le dejaron y todo. Échele ganas a lo de los maleteros. Cuesta una fortuna cualquier boleto de avión en cualquier aerolínea. Y que el maletero me la golpee. Y que la robe. Son rateros maleducados. Eso es otro. Ya sé que me va a hablar alguien y me va a decir, no todos. Ya sé que entre los rateros maleducados, maleteros que maltratan y roban las maletas de los visitantes y de los residentes de este país, hay gente educada. Pero las cosas buenas son globos y las malas alfileres. No lo olvide. Volé por Ario México. Y después me mandaron un correo Ario México donde me dice, ¿qué opina usted de nuestro servicio? Les mando la contestación, nunca me contestan. Entonces estoy mandándole una computadora. ¿De qué me sirve Ario México? ¿Para qué les mando el mensaje? Ahí está. Estamos cerrados. No vuelvo a contestar una encuesta Ario México. ¿Qué tal lo tratamos? Mal, maestro. ¿Por qué no me contestas cuando tengo una duda? Y mi maleta sigue golpeada. Tengo una cantidad de fotografías de las maletas. Y siempre me dicen, no somos los de la aerolínea, no somos los de Ario México. El aeropuerto es el sindicato y es la aerolínea. Bueno, alguien ponga en orden a los maleteros. Yo he pensado en los extranjeros que nos visitan. Qué mala imagen. En fin. Y la anterior cuando cortaron mi maleta a los cierres fue, es que el director del aeropuerto nos pide una cuota de perfumes. Evidentemente en aquella época el director del aeropuerto me dijo, yo no cago eso. Y hay más usados. Tienen toda la razón. No, son ellos los que roban. Y tardan tanto las maletas ahí que la corruptela se la están robando. Viva México. Viva México y sus mexicanos que queremos cambiar. Y váyanse la fregada a los que lo están lastimando. En fin. ¿De dónde llegaste, Garralda? De Guatemala ayer. ¿Sí? ¿Algo más? ¿A qué vamos? ¿Ya estoy de mejor humor? Ya. Ahí está mi Twitter, arroba Jorge Garralda. Flor. Ana Razanz. Buenos días. Oye, yo estoy siguiendo a Ana Razanz. ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te portas? Pues ya no sé. Ya no sé. ¿Estás de buenas? Estoy enojada. ¿Estás enojado? ¿Tú maltratas las maletas de los que llegamos? Nunca. Jamás. Menos las de usted. No. Está bien que el perro cague y mee sobre las maletas de todos. Que las revise, porque eso nos da seguridad al país. Pero que no maltraten los maleteros. Ya de por sí una hora y media y te la entregan maltratada. Ya. Sí, me decía. Mejor cambiemos a temas más alegres. ¿A usted le gusta la lluvia? ¿Le gustan esos días nubladitos? Le gusta ver llover y no mojarme, ¿no? Ah, muy bien. Pues gracias a estos días de lluvia, Arturo y ese equipo pueden lograr embotellar esta agua y beberla nosotros. Agua de lluvia embotellada, ¿se imagina? ¿La ha probado? Pues sí, desde niño, cuando está lloviendo algo así. No. ¿Qué le parece si vamos a ver cómo Arturo y todo su equipo, bueno, pues hacen del agua de lluvia, agua para tomar? ¿Se imagina poder beber agua de lluvia sin perjudicar su salud? Esto es posible gracias a esta bella terraza que usted está viendo. La cual, tanto las áreas verdes como la tarima que tiene la misma terraza nos ayuda a recolectar el agua mediante drenes. Posteriormente la almacenamos, empieza el proceso de purificación. Las plantas de la terraza tienen dos geomembranas que sirven para retener los minerales y la tierra antes de pasar al primer filtro llamado tlaloque. Una vez ya almacenada esa agua, separamos los 15 primeros minutos de lluvia. Y se deposita en unos tinacos. Posteriormente pasa por otro filtro de partículas y otro de arenas sílicas. Uno de los momentos más importantes para purificar el agua de lluvia es el siguiente. Lo mandamos a unos destiladores. Estos destiladores lo que hacemos es evaporar y condensar el agua. El agua calienta una resistencia de manera que hace que el agua que está dentro de esta máquina se evapore, sube por un tubo, se condensa en la parte alta de este tubo y gota a gota cae agua ya químicamente pura. Destilar el agua nos ayuda a devolverle los minerales al vital líquido. Después de que el agua queda químicamente pura, cae en este contenedor en forma de botella para envasar. Previo a que se embotelle el agua pasa a un proceso de armonización, como lo hacen, muy sencillo, con música. Así que nosotros ya vamos a empezar a embotellarlas. Así que música, maestros. Se ponen las botellas debajo del armonizador que tenemos para hacer el proceso de embotellar. Se le colocan plantas como hierbabuena o romero para que tenga un sabor especial. Se cierra con un sello porcelanizado y por último se le colocan sus etiquetas. Hecho en México, Flor Valencia, a quien corresponda. Agua de lluvia. ¿Qué tal? Padrísimo, me encanta. Y además con sabores. Yo tuve la oportunidad de probar la de hierbabuena con romero y está muy rica. Muy, muy rica y ligera, que es también algo importante. Las botellas son diferentes, tienen diferentes diseños, entonces pues también está bonito. Puedes ir a rellenarlas cuando se te termine obviamente el agua. Las puedes ir a rellenar. Sí, exactamente. Muy bien. Oye, esto me gusta. ¿Es mexicana la idea? Sí, totalmente mexicano. Filtrada. Hecho en México. Porque el agua allá en la Ciudad de México con tanta contaminación no se puede filtrar o nada. Y tenemos... No se puede beber así como la bebíamos de nuevo, hay que filtrarla. Exactamente. Ya no se... Ya no sirve así. Padrísimo esto. Muy bien. Y tenemos regalitos para la gente. Muy bien. Esto es para usted y tenemos cuatro regalitos para la gente. Qué bien. ¿Qué... ¿Cómo que le gustaría que lo regalemos el día de hoy? Pregúntale al productor. Oye, gracias por el botellín. Por arroba AQC, por el Twitter, arroba AQC, cuatro regalitos para las personas que se comuniquen. Y aprovecho para decirle que estoy muy enojada. Estoy muy indignada porque... ¿Puedo decirte una cosa antes? Antes de que te enojes. ¿Qué pasa? Serénate. Respira. Es que, es que, mi choque me lo tienen ahí acorralado en el juego de la isla. Les va a poner ahorita la niña Flor después de que haga su berrinche. Hoy estamos de berrinche, pero después de la dirección del agua. Ajá. Tranquila, Serena. Es que, ¿cómo es posible? Ayer vimos que se enfrentaron por primera vez los desconocidos. Contra los famosos en este juego para ver quién iba, cómo iban a luchar para permanecer, obviamente, completos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues llegan todos al juego. Los desconocidos están en playa alta. Los famosos estaban muy emocionados. Mi choque estaba muy emocionado porque ya tenía una cama en donde dormir porque ya está en playa media, ¿verdad? En la dinámica, bueno, obviamente aquí es en equipo. Tenían que estar todos agarrados cargando un costal. Tenía cama para dormir. Ajá. Un costal de 10 kilos. Tenían que traerlo agarrado y, obviamente, pasar por distintos obstáculos. Pues ahí se nos cayó. Ahí estamos viendo qué golpe se metió Geraldine Bazán. Y, bueno, Vanessa también se lastimó. ¿Qué fue Tania? Le ayudó a cargar los demás costales. El equipo azul nada más estaba viendo ahí cómo iba el equipo de los famosos. Oye, Geraldine se volvió un bulto, ¿eh? Sí, no, no. O sea, que cargarla también entre el costal y Geraldine, imagínese usted. No, y se han metido tremendos golpes. Aquí también Shocker se lastimó. Y, bueno, pues, lamentablemente, el equipo ganador de este juego fue el equipo de los desconocidos. A ver, a ver, a ver. Espera un tantito. Ay, Dios. Lamentablemente, no. El equipo azul es al que yo estoy apoyando ahora. Son los desconocidos. Está ahí, Anita. Digo, oye, está bien. Usted le va al Shocker. Usted tiene mal gusto para los Juegos de la Isla. Viene vestido de Shocker con su corbata verde. Si venía vestido de Shocker, vendría rubio, parecido a alemán, y no traigo el pelo rubio. Pero trae verde. Estamos, mira, los que venimos de verde es porque estamos apoyando al equipo de los famosos. Y, bueno, ¿qué es lo que ustedes van a poder ver hoy? Estás como operada. Ya quisieran los famosos traer estas combinaciones. ¿Qué van a ver hoy? Hoy va a ser el día de juicio. Hoy el equipo verde va a tener que decidir eliminar a uno de sus integrantes. Y, obviamente, el equipo de las celebridades, que por primera vez ganó en esta semana, pues va a salvar a alguien. Mi teoría el día de hoy es que posiblemente se vaya Vanessa. Es todo lo que tengo que decir. No se la pierdan hoy a las 8.30 de la noche. Oye, gracias. De nada. La gente pregunta por las botellas de agua. ¿Dónde están? La Colonia Roma, en Puebla, 242. Gracias. Es la dirección. Buenos días. No te enojes. Vas empezando la semana. Tranquilo. Vas empezando el día. No te enojes. Siempre será así la aerolínea. Es cosa seria esto. Te ponen candados de plástico en las maletas y cuando llega ya no tiene el candado y viene abierta. Ya alguien le bajó el perfume, la rasuradora o lo que te descuides. O como me tocó en algún viaje cuando viajamos a Nayarit, cuando abrí mi maleta dije, estoy cambiando la moda. Entonces, estos se reían porque saqué una toalla del baño y dije, ¿y este zapato de tacón? Entonces, revisé la maleta y estaba toda revuelta. Yo llevo las maletas muy en orden para evitar que me las sigan robando en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es donde te la roban. Porque cuando llegas a otros lugares, no. Es en el aeropuerto de la Ciudad de México donde alguien no hace su chamba. No sé si la Policía Federal en ese momento se revisa la mugre de las uñas. No sé si los maleteros en ese momento pasan los polis. No sé si son los de la aerolínea que bajan. A lo mejor, ¿sabes qué? La coleta ya la hace Aeroméxico. De perfumes. Las hace falta a sus ejecutivos perfumes y nos roban los perfumes de las maletas. Estoy muy enojado con ustedes. Y más porque les lleno las encuestas y no son capaces de contestármelas. Pero bueno. Hasta que hablamos por otra línea. Pero bueno. Deberían hacer algo. Ahí está. Les falta educación. Sí, pero los que dan educación están protestando. Pero bueno. Me robaron cuatro relojes de lujo en el aeropuerto, en la Ciudad de México. No los lleves ahí. Es preferible que lleves una bolsa arriba porque te van a abrir la maleta. Pasa por rayos X y tiene olfato de perro las ratas del aeropuerto. Son maleducados y rateros. Ya sé que no todos. Ya lo sé. Pero muchos de los que están ahí. Y usted ya pórtese bien. Sí, yo ya. Buen día, Evo. Buen día, buen día, buen día. El shocker y usted. ¿Quién las infla? Tenemos invitados y así los presentamos. Hoy, en nuestra mesa de atención, el respaldo de a quien corresponde está cuando más lo necesites. Por eso hoy están con nosotros abogados del Colegio de Profesionales en Derecho, quienes te orientarán y resolverán todas tus dudas legales. Somos abogados del Colegio de Profesionales en Derecho. Si gusta hacer una orientación jurídica, llámalos. 5166-2313. Muy bien, Miguel, gracias. Ahí están los abogados. Les doy la más cordial bienvenida a todo el equipo de abogados. Está Sonia Núñez y representa al licenciado Arturo Belén Martínez, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué tal? Gusto de saludarte y bienvenidos a bordo. Solicitan donadores de sangre tipo A negativo para Juan, Sergio y May, que se encuentra en el Hospital General Regional Número 2 del IMSS, ubicado en la Delegación Coyoacán. Vendedores de sangre, absténganse. Para mayor información, comuníquese a la línea AQC 5166-2313. Adolfo G. Rodríguez, intervención en la Romero de Terror, hace una fuga de dos semanas urbano. Que salga el urbano a ver la zona de la fuga, con todo gusto, pues para presentar lo mínimo, caramba. Ahí está. Gracias. Yo trabajé en el aeropuerto de servicios auxiliares, es una mafia, una corrupción tremenda en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Cancún está peor. Hombre, la mafia es grande. Pero en fin. Oigan, pero a todo el mundo nos han agarrado las maletas, a todo el mundo nos han abierto las maletas. ¿Qué pensaban los extranjeros cuando salen las maletas? Pues que, pensaban que todos somos iguales. Pero en fin, ahí está. Es algo que yo me he quejado por años y nunca han arreglado eso, les vale. Gracias, pero en fin. A ver, vamos a la Gustavo Madero, dice que tiene dos años esto. Que me regresen a mis hijos, que me los entreguen. Hace dos años que no los ve. Fue el padre quien se los llevó, dice, por la fuerza, sin importarles que ella tuviera legalmente la guardia y custodia. Los niños acompañaban a su abuelita al mercado cuando todo ocurrió. Fue en agosto del 2011. Su hermano, Cristian Fuentes Solís, en una motoneta, se los arrebata junto con el papá, Marco Antonio Fuentes Cabrera, se los arrebata y se los lleva en la motoneta. Su angustia aumenta, pues años atrás ya habían peleado la custodia de los niños, pero ella, dice, la ganó rotundamente luego de que se comprobó que Fernando Fuentes Cabrera, un hermano del padre, abusó sexualmente del más grandecito. Le tocaba su pente. Se refiere a que le agarraba, le apachurraba o se lo manipulaba. Existe un acta levantada por la desaparición de los niños. Hay una alerta tanto en la Procuraduría Capitalina como en la Policía Federal. Pero pues casi, casi quieren que les diga en dónde están para que ellos los puedan sacar, pero pues si yo no sé dónde están. En vano los ha buscado por cada rincón de la ciudad, pero no existe rastro alguno de ellos. Es Jonathan Yacer Fuentes Armenta, tiene la edad de seis años, va a cumplir siete en octubre. Marco Antonio Fuentes Armenta tiene cinco años y cumple seis en octubre. Estos dos años han sido una verdadera agonía para esta mujer, quien no pierde la esperanza de que alguien le ayude a decirle dónde están sus hijos. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. A ver, si hay un juez que decidió que Montse Armenta tenía que tener a los niños, lo hizo porque investigó muy bien. Y este juez tomó esa decisión porque un medio hermano del abuelo, de la familia del esposo, abusaron de una de las criaturas sexualmente. Por eso se tomó la determinación y el esposo, pues lo secuestra con otro hermano, un medio hermano. Por eso es la razón de frenarlos y recuperar a estas criaturas. Ya abusaron de ellos, abusaron de ellos, ya abusaron de uno. La familia que los quiere mucho, que se los llevó, es la que abusó sexualmente de ellos. Vamos por el otro lado del estudio. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Javier Pérez Almaras, presidente de la Asociación Nacional del Notario Mexicano. Del notariado. Del notariado mexicano, perdón, del notariado mexicano. Notario 125 del Distrito Federal. Así es, Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenidos. Y estamos en febrero, mes del testamento. Septiembre. Mire, ¿por qué estoy diciendo tonteras hoy tan graves? Sigo peleando. Ya no voy a pelear, lo prometo. Ahí está, en septiembre, mes del testamento. Perdóname, ahí estamos, ya. Entonces, hay una pregunta que empezamos nosotros. Esta campaña la arrancamos año con año, pero siempre se queda con que es el DF. Siempre es el DF. La gente se queda con que solamente para la capital, solamente para el distrito. Hoy la petición y que tenemos... Me quedé pensando en serio, ¿desde hace cuántos días estamos, Samia? ¿Cada cuándo quedaron programados los notarios para venir con nosotros? ¿Quedó programado venir los notarios? ¿Te estoy platicando esto? Continuamente los tenemos como tres veces al año, porque ya la campaña ya es... Y la última fue en febrero, ¿es lo que estabas pensando más o menos? Así es, así es. Te platico esto porque después se queda la gente con que nada más es el notario del DF. Y la gente que está en Baja California, tengo que ir hasta al DF para hacer un testamento. O sea, creencias que hay que sacudirle. Estoy ahora tratando de organizar mi calendario mental. Hay que sacudirle a esto urgentemente que el notario es del DF. Que toda la República tiene notarios. Así es. Que es muy similar la fórmula de movimiento, ¿no? Así es. O sea, no es idéntica porque cada notario tiene su personalidad y por eso tiene su notaria. Pero no cambia mucho en toda la República. Así es. Y cuando empieza un mes del testamento, como es septiembre, también empieza en toda la República. ¿Es correcto? Correcto, correcto, sí. Es un trabajo que viene haciendo desde hace ya 11 años la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y con los colegios de notarios de los estados de la República. De manera que este servicio en septiembre se brinda por todo el notariado de la República Mexicana. Todos los notarios entran en el mismo paquete, que todos tengamos un testamento a un costo muy económico. Así es, así es. ¿El costo es similar en toda la República? Cambia porque cada entidad federativa tiene sus propios aranceles para efectos del cobro de honorarios, pero en prácticamente toda la República el costo en septiembre es del 50%. Avisar a la gente, porque los correos los recibimos y los tuits los recibimos, y cada vez que vienen los notarios vienen estas cuestiones. ¿Cuál es el notario más barato de todos? No es que estén en promoción o estén en el supermercado de notarios. Lo que le cobre el notario es un impuesto. Cuando usted hace una escrituración es el impuesto que marca la Federación de la Entidad, ¿no? Así es. Es lo que tiene que cobrar. Él es el encargado de cobrarle el impuesto. Esa es la traducción. Así es. Porque ¿quién es más barato? En lo relativo a honorarios hay aranceles que fijan lo que el notario puede cobrar. Pero el servicio efectivamente es similar. Y yo aquí lo que diría es que la gente se acerque con confianza al notario. Generalmente la asesoría que brindamos es gratuita. Entonces, cuando la gente quiere enterarse de qué necesita para hacer su testamento o para escriturar su departamento, su casa, la información que le damos es gratuita. O sea, yo me puedo acercar a cualquier notario y preguntarle y eso no tiene un costo. No tiene costo. El notario está mitificado y siempre se los platico a los presidentes de notarios. Te habrá tocado, tiene el 2006 cuando estuviste con nosotros, que piensan que los notarios es como para el viejito rico que le habla al notario para cambiar su testamento, como de novela. No, todos necesitamos de un notario. Si usted compra una casa del infonávit y han salido con eso, si no hay un notario no le pueden dar la escritura. Con eso le digo todo. Necesitas un notario. Al final de cuentas todos tenemos que ligarnos a un notario en algún trámite de nuestra vida. Así es. Ese es el obligado. Y lo que hacemos es buscar la seguridad jurídica para las familias. Una contratación segura y en el caso de los testamentos un acto jurídico seguro. Debemos desechar aquella idea y esas escenas que a veces vemos en películas. Ese es el error. Si el señor le dijo a su hijo lo que quería o dejó en un documento de su puño y letra, generalmente ese tipo de situaciones no funciona. Van mal educando. Hay que ir con un notario y es muy fácil hacer testamento. Costo, muy económico y más en este mes. Así es. Facilísimo hacer el testamento. Uno no sabe hacer testamentos y otra de las leyendas es no tengo nada que heredar. Sí. La respuesta del notario es déjelo abierto por si un día existe algo. Así es. Y si hay cuatro cacahuates que los cuatro cacahuates tengan destino. Justamente. Y además otra razón que hace necesario, hace conveniente el otorgamiento de un testamento es el tener hijos menores de edad. En el testamento uno puede designar al tutor de sus hijos si los padres llegan a fallecer siendo los hijos menores de edad. Ese es un aspecto muy importante porque uno mismo es el que decide quién se encargará de los hijos si los padres faltan. Cuando no hay testamento, pues esa situación ya no depende de la decisión de los padres. Le voy a dar un consejo que creo que le puede funcionar muchísimo. Cuando tenga duda de cómo hacer el testamento, preséntese ante el notario. Platíquele todo con toda la confianza, toda su situación. Que no tiene que dejar el testamento. No, estoy seguro que tiene algo. Así sean los cubiertos de plata y la aburrida que viene cargando. Diga quién se los va a quedar para que no haya una bronca familiar. Claro. Platíquelo y se va a encontrar la cantidad de formas que tiene uno de hacer el testamento. Y si tarda mucho es porque el notario es muy charlista. Porque la realidad es que el trámite es muy sencillo. Es prácticamente inmediato, Jorge. Prácticamente inmediato. El mismo día que tiene uno la entrevista o al día siguiente puede uno firmar el testamento. Entonces queda claro que un testamento de película, ¿cómo hacen daño las películas? El viejito de traigan al notario esparricachones. O el de este hijo que se divida así, así no funciona, tiene que ser ante un notario. A mí me dijo mi abuelita que esta casa era mía. Si no está en el testamento no es tuya, se va a juicio. Y otro aspecto muy importante que la gente debe saber es que prácticamente no es necesario que lleve ningún documento más que su identificación. A veces la gente cree que tiene que llevar la escritura de su casa, las facturas del coche, las cuentas del banco. No es necesario llevar nada más que una identificación y tener una entrevista con el notario para que él le aconseje que es lo mejor. Todo armadísimo. Pues ahí está. Te doy la más cordial bienvenida y te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que me des la oportunidad de platicar que esto sucede con todos los notarios de la República. Así es, Jorge. Y a ver si nos podemos ver más a menudo. Claro que sí. Me da muchísimo gusto recibirlos. Mucho éxito en este mes de los notarios. Busquen en la República Mexicana, en todos los estados un notario le puede ayudar. El notario no cobra por informarle. El notario es el que da fe pública, lo que quiere decir que si él dice que así es, así es. Si el notario dice que su acta de nacimiento, que está arrugadísima, rota y la pegaron en la edad de piedra, si dice que esa es la buena, todo el mundo tenemos que aceptar esa acta porque lo dijo el notario. Él ya hizo las investigaciones pertinentes. Para que se dé una idea le pongo ese ejemplo. Vamos con algo más de nota. Te agradezco muchísimo al licenciado Javier Pérez Almaraz, presidente de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, el notario 125 del Instituto Federal. Mi gracias, bienvenido. Muchas gracias. Hasta luego, nada más. Muy amable. Vamos con esto que es alguien que necesita un diagnóstico. Nació a los seis meses de gestación, pero nunca se dio por vencida para luchar por la vida. Yvonne sobrevivió, pero su salud siempre ha sido delicada. Desde hace 10 años para acá he tenido un deterioro más fuerte en el organismo, en hígado, en riñones, me ha fallado la vesícula, ya no tolero muchas cosas de comida. Esta mujer actualmente no cuenta con seguro social. Dice haber recorrido varios hospitales del sector salud, pero ninguno encuentra un diagnóstico certero, pues asegura sentirse muy mal. Ya no camino tanto, ya no trabajo, ya no hay dinero. El poco dinero que entra ya, pues ya no alcanza. Yvonne vive desesperada sin poder mejorar su salud, sin recobrar su vida laboral y sin la posibilidad de pagar una atención particular especializada. Algún médico que realmente se comprometiera conmigo a encontrar qué es lo que está sucediendo en mi organismo, porque a los 36 años que tengo, no tengo un diagnóstico y mi cuerpo se sigue deteriorando. Susana Ortega, a quien corresponda. Ahí está. Bueno. Sigo recibiendo tweets, la gente dice que si está pasando lo que está pasando en el aeropuerto es porque alguien no hace tu chamba. Pero no podemos ser injustos. El nuevo director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México está estrenándose como director. Está barriendo la basura que le dejaron y poniendo en orden todo el aeropuerto. ¿Cuál es la situación? Son mafias ancestrales que han pasado por muchos directores y que los han dejado hacer lo que quieren. La mafia del taxi, la mafia de migración, la mafia de los sindicatos, es lo que está allá atrás. La mafia de los maleteros, la mafia de... Ahí está. Hay un capitán de la aerolínea de México que dice que tengo la razón por las encuestas como empleado que soy, ni cómo defender la camiseta que llevo por 19 años. Sí, porque yo contesto las encuestas, las contestaba constantemente, pensando en que iba a haber una retroalimentación para que la reciba una computadora. Y como contestas por puntitos, pone a la fregada que va a estar trabajando para ellos. Mejor pongan a alguien a que revise que estamos todos de buenas. Pero en fin, vamos hasta Ciudad Neza donde dicen que no les alcanza. José Luis pidió que lo entrevistáramos sin grabar su rostro, pues por su trabajo capturó y presentó a varios delincuentes. Y nos contó su historia. Soy activo de la Policía Federal, estaba en un grupo especial. Por mis funciones me lastimé la rodilla revisando una camioneta dentro de mi trabajo. Acudió a su clínica del Issste. Me checan las rodillas, ya llevo dos operaciones en una y en la otra una. Yo pido mi solicitud a la corporación para los papeles para tramitar mi riesgo de trabajo. Me dan largas, largas, hasta que me los entregan después de un año y medio, más de un año y medio. Y al presentarlos en el Issste... Su respuesta fue que no entró como riesgo de trabajo porque pasaron los seis meses que ellos piden para que se estén por año. Y para este hombre la situación se complicó aún más. Ya llevo más de dos años, estoy cobrando 200 pesos, quincenales. No tengo ahorita para nada. Necesito asesoría más que otra cosa. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Vamos a ver el estatus del caso y a darle una revisadita al mismo para ver en qué se te puede apoyar. Voy con Susana Ortega. Susy, te saludo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pregúntan si están funcionando las casetas. Claro que están funcionando las casetas. Atención. No se puede paralizar todo México. De nueve a cuatro de la tarde, Jorge. Aquí estamos. Si lo permite, Tlaloc. Así es. Aquí lo único que las frena es Tlaloc. Ok. Bueno, gracias. Buen día, Jorge. Ya te voy a llamar. Vamos con esto que nos han preparado, se llama Olvido Humano. Se golpeó fuertemente la cabeza cuando jugaba fútbol en la secundaria. Era la mañana del 8 de febrero. Lo trasladaron a esta clínica del IMSS, la 200, en Tecama, Estado de México. Al niño lo dan de alta todos los doctores, menos otorrino. Se determinó que requería una muy sencilla cirugía por una fractura en la nariz. El 26 de febrero fue operado por el doctor Francisco Javier Nada Labastida, quien reportó que la cirugía se desarrolló sin problema alguno. Que en una hora yo pase a darle de comer al niño y a cambiarlo para traérmelo a casa. Hasta las nueve de la noche me bajan al primer piso y me dicen, el niño está aquí en pediatría, se pase a verlo. Y al niño yo lo veo y lo veo así, todo entubado. Es que al niño se les olvidó en el quirófano. ¿Por qué? Porque no había camas en piso. Entonces al niño le faltó el oxígeno. Hoy, Yamet Díaz Pacheco, de 14 años de edad, se encuentra en estado vegetativo. El daño es irreversible, según los doctores. Mi hijo ya no tiene remedio. Ponte a pensar que te prensaran la nariz y la boca, te dejaran sin oxígeno, pues o te mueres. O se te muere tu cerebro. Hoy, su madre exige que el IMSS asuma su responsabilidad. Que le den el seguro de por vida, que le den todos los insumos de los que él requiera. Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. A ver, mientras tanto, me voy a enlazar a tu ciudad. Voy hasta Zacatecas, donde está Sonia Valenzuela. Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿ya estamos? Hola. Así es, señor Jorge Garralda, para mí es un placer saludarlo esta mañana. Me encuentro en el Jardín Juárez, aquí en el municipio de Guadalupe, para darle a conocer la historia del señor José Guadalupe. Él es originario del municipio de Luis Moya y está solicitando nuestro apoyo debido a que no tiene el recurso para brindarle a su hijo la atención médica. ¿Qué le parece si conocemos su historia completa a través de la siguiente nota? Esta vez viajamos al municipio de Luis Moya. Ahí sentado en la banqueta, nos encontramos con el señor José Guadalupe. En sus ojos se nota su pesar. Pero tiene pensamientos de niño. Este le dice que así. No, pues sin este, moja. Señor, es difícil para usted cuidarlo. No, olvídese. Para protegerlo, el señor José no le permite salir de esta habitación. Bajo candado, cuida como puede de él. Me dice como, ábrame que sabe que, pero no lo puedo dejar libre porque no hace, no hace puras cosas. Don José vive de la venta del cartón. Asegura su mayor preocupación es no poder brindarle una buena atención médica a su hijo de 40 años. Atención médica y a ver qué más. Y cuida mucho a tu papá y pórtate bien. Pues es que lo cuido mucho. Y por cuidarlo mucho, pues yo desatiendo mis negocios y mis trabajos. Me llamo José Guadalupe Cervantes Muñoz. Así nos despedimos de José Guadalupe, de su papá, que continúa con la mirada triste, esperando un día en que su hijo pueda tener la atención que su enfermedad necesita. Comentarle, señor, que es desafortunada la situación de este joven de 40 años de edad. Asegura su padre. Ya tienen algunas denuncias por parte de los vecinos ante autoridades de seguridad debido a que sale de su casa y agrede a algunos vecinos. Por lo cual, ahí la importancia de que este joven se encuentre recibiendo su atención médica. Es la información desde Zacatecas. Sin más, regreso con usted al estudio, señor. Fue un placer para mí saludarlo. Muy buenos días. Sonia, es un placer trabajar contigo. Gracias por tu información. Qué difícil nota. Pero bueno, estamos pendientes de ello. Vamos hasta aquí con alguien que dice que ha recuperado su libertad. Seguramente usted recordará a Ester, una hija desesperada por sacar de la cárcel a su mamá, la señora Altagracia, de 83 años de edad, recluida en el penal de Santa Marta, Catitla, acusada de despojo. Después de que presentamos su caso, fue recibida por el licenciado Rodrigo Núñez, director general de Servicios Legales del Distrito Federal. Tras analizar el caso con los abogados, hacer las peticiones al juez para que la señora, por su edad, no estuviera recluida y pagar una fianza. La señora, Altagracia, recuperó su libertad. Me da gusto otra vez estar con mis hijos, porque sin querer llegué a conocer lo desconocido. Les agradezco a todo el personal de aquí que mi caso lo hayan tomado. La familia Nava seguirá con el proceso jurídico para que la señora Altagracia recupere su propiedad. Una respuesta, una solución más, da a quien corresponda con la ayuda de las autoridades. Amanda Lanís, a quien corresponda. La otra parte, pidió el espacio, se les ofreció el espacio, después lo negaron. La señora está afuera y sigan el juicio por fuera. Bien, gracias por sus comentarios. Susana Ornelas, nena Janín, ¿por qué no me mandas el dato completo para entender cómo está lo de la beca del Instituto de Educación Media Superior? Platícame cómo está eso, ¿no? Porque me dejas como medio escueto aquí la situación. Infonavit te va a pagar ahorros para la vivienda con todo y una demanda de casi cuatro años aprobada por el juez tercero. Más información, más información. El Twitter es maravilloso para un mensaje rápido, para cosas largas no, no se puede. Vamos a Zatlalpan, me la trae Adrián Castro, vea esto. El envejecimiento, el sobrepeso, el deporte son algunos de los factores por los que se puede sufrir una lesión en alguna articulación. Una lesión en el cartílago que más tarde limite parcial o completamente nuestro movimiento, enfermedad conocida como osteoartritis. El principal problema del cartílago es que no cicatriza. Una lesión en el cartílago no se repara como ocurre con otros tejidos del cuerpo. Hasta ahora las dos alternativas para un paciente con osteoartritis se limitaban únicamente a opciones de cura temporal. La búsqueda de los médicos por una mejor calidad de vida para el ser humano los llevó al estudio de las células llamadas chondrocitos. Son las células del cartílago. El cartílago de todas nuestras articulaciones es la única célula que hay en el cartílago. Y una matriz, es decir, el tejido que los chondrocitos que estas células producen y que forma el tejido del cartílago. En el año 2000, el Instituto Nacional de Rehabilitación echó a andar un estudio propuesto por científicos suecos que hablaban de chondrocitos y su capacidad para regenerarse. Demostraron que de fragmentos de cartílago tomados del mismo paciente, los chondrocitos, las células del cartílago se podían cultivar. Y una vez teniendo suficientes células, se podían volver a transplantar o a implantar en el mismo paciente. Y eso daba lugar a la formación de tejido. En el primer paciente que operamos, que ya tiene cuatro años, este cartílago se ve muy bien, parece cartílago normal. Este tratamiento aún se encuentra en periodo de pruebas, pero llegará al alcance de cualquier persona. Podría prevenir la falta de movilidad de la gente en edad avanzada. Podría aliviar lesiones que hasta hoy no tienen alternativas. Provocar la regeneración del cuerpo humano. Una opción que, en pocas palabras, catapulta la salud de todos los mexicanos al futuro de la ciencia. Y esto estaríamos en la punta de lanza, a la vanguardia de lo que se puede hacer en cualquier país avanzado del mundo. Adrián Castro, a quien corresponde. ¿Cuánta gente hemos tenido que les operan mala nariz, que falsos cirujanos plásticos o malos cirujanos plásticos, les hacen operación de nariz y les dejan como clavijas las narices, les dejan las dos fosas abiertas? ¿Que porque el cartílago no se recupera? Eso es una... ¿Cuántos cubrimientos? Es un avance tremendo, ¿eh? ¡Wow! ¡Uf! ¡Felicidades! ¿Vamos otro más? Vamos hasta Iztapalapa. La trae Flor Valencia. Esta niña aquí es toda su media hora. Desde hace 11 años, la delegación de Iztapalapa ha sido sede del Festival Gastronómico de la Enchilada, en donde se pueden degustar estos manjares mexicanos. Vamos a tener más de 450 variedades de enchiladas. Además de encontrar las típicas suizas y enmoladas. Tenemos la tradicional enchilada Iztapalapense, que es una enchilada a base de charales, de charales en salsa verde, que es una delicia, es un manjar, incluso es un manjar azteca. ¿Estas enchiladas cómo se llaman? Sí, Popocatépetl. ¿Y qué y qué llevan? Es una salsa de tres quesos, vellena de arrachera. Dicen que una imagen dice más que mil palabras, pero qué mejor que los visitantes del festival nos cuenten de su experiencia de sabor. Estuvieron riquísimas las tapatías. ¿Y qué y qué llevan esas? Queso, pollo y piña. ¿Estás sabroso? Muy bueno, muy rico. Es deliciosa, si más deliciosa es en compañía de mi esposo. No sea barbera, nomás porque va a pagar. Bueno, mejor continuemos. La entrada es completamente gratuita y pueden visitar la explanada Cuitláhuac a un costado del edificio delegacional de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Tienen hasta el 8 de septiembre para probar estas delicias en esta feria gastronómica aquí en Iztapalapa. Yo soy Flor Valencia y regresamos al estudio. Yo me quedo desayunando. Sí, dame. Un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Ahí va. No. No. ¡Gracias!